... Iniciar un diálogo sobre el Pacto Fiscal y Política Nacional de Empleo son las dos propuestas que sobresalieron durante la reunión del Gabinete Económico que fue dirigida por el Presidente en Funciones, Jafet Cabrera Franco. El tema del Gabinete Económico, tratamos toda una ruta de trabajo que se va a proponer en este Gabinete. Hay una propuesta de temas transversales para principiar a tratarlos, como es la Política Nacional de Empleo, Generación de Empleo Seguro, Decente y de Calidad para el periodo 2012 que ya ha transcurrido al periodo 2021. Asimismo, en el Gabinete de la Juventud, que también fue dirigido por Cabrera, se presentaron las estrategias para atender a los jóvenes guatemaltecos en educación, seguridad y salud, temas que serán reforzados durante 2016, informó el gobernante. Dentro de las propuestas se encuentran la elaboración de una plataforma tecnológica de emergencia, la integración de información interinstitucional y evaluar la iniciativa de la Ley de la Juventud, que actualmente se encuentra en el Congreso de la República. Para DCATV, informó Carlos Alonso.